Así cantamos, nos andan grabando Los pesetas ahorita aquí estamos traficando Mentira, mi hermano, pronto estamos coronando Y sabes que poco a poco estamos zumbando Relájate que por ahí vienen unos videos Sigo improvisando pa' la gente que no me apoya, fucking deo Sigo cantando porque yo ando en trineo Y se pone de crazy los cojos y los meo y los paraleo No vengo a improvisar aquí, no me hable feo Estoy matando toda la sazón, a la nena solamente le bajamos el calzón Me dicen los lobos feroz, sigo improvisando aquí maltratando con mi voz Sigo tirando de valle de la sombra, sigo improvisando a tu novia Sigo cantando y así estremece, tengo dos bolas pa' que tú me la ves Sigo improvisando y eso no me asombra, sigo maltratando aquí en Cali, Colombia Así sonamos, muchas, muchas metras Te pones de loco y tiramos un par de letras Más de uno le callamos pa' la jeta Te pones de loco porque matamos gorobretas Aquí en el planchón a la nena la mandamos pa'l colchón Sigo improvisando a mi abuelo un colchón Eso es lo que viene tirando Rima que va sola porque te ando con suplementando La motorita anda pasando Pensaba que eran los tombos porque de pronto nos andan requisando Pero no tenemos nada si te pones de loco Te tiramos una granada, mother foca Tira, tira, pon mucho plomo por mi boca Tómate un soca, tengo a tu mujer loca Pien, pie en la pista y más na' Esto es de Jose y López Z Más na', más na' Piensegue Más na' Gracias por ver el video